I know that you pay, I know that you care Lo que tú tienes, mami, no lo tienes en un party Pero dale el paso, no te tires adelante Que la fecha que te espera no va a ser te cante Lo va a quedar a juzgar Inquieto, contigo cuadro un pueblo perfecto Si te lo meto, no vas a ver, dame banda Y no serías mi fanática Inquieto, contigo cuadro un pueblo perfecto Si te lo meto, no vas a ver, dame banda Y no serías mi fanática Pagote si la he hecho, tú te apecha y no me suelta Si no hubiera transa, te la dejo pisa en alta Si tú estás tosi, perra, tú me encantas Pero tengo dudas que tengo en esa garganta Y demasiado inquieta, diablo, date quieta Yo en poca paciencia y ton de latencia Tienes que aplicarla, pa' yo no moverlo Quieren gastúceme, pero no me dejo Que nadie sepa lo que va a pasar Si es por ti lo exploto, estoy lo vuelvo a generar Tiene un culote que me tiene mal sin te operar Tú me cagas, yo te caigo en la merce cuadrada Aún recuerdo todos esos polvos en la madrugada Hacíamos money, ella y yo la puse a marcar Me, todo es discreto Nadie sabe que yo se lo meto Inquieto, contigo cuadro un polvo perfecto Si te lo meto no vas a ver, dame banda Y no serías mi fanática Ya por WhatsApp tú me has dicho Todas las veces que te sueñas Que yo estoy adentro de ti y tú gozándolo Que te he despilado, mañe Pero que el tiempo no engañe Te deje fía aquí pa' los dos de aquí te anotó Y yo, besándolo, gozándolo Enseñándote lo que no sepa Si no caminas nunca llegas Inquieto, contigo cuadro un polvo perfecto Si te lo meto no vas a ver, dame banda Y no serías mi fanática No, 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 no Gracias por ver el video.